Ay, no, 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 es que nos hizo la gatada Ni dos minutos la canción Pues, ¿qué es esto? O sea, yo ya estaba listísima para perrear hasta el suelo Ya tenía preparada la peluca, el tacón, la minifalda Y cuando se está poniendo buena la canción Se acaba Yo dije, no se puede, comadre ¿Cómo te vamos a apoyar? O sea, muy bonita tu canción y todo lo que quieras Pero no me hagas la gatada Un minuto cincuenta y dos segundos Oye, eso no se hace Eso es una grosería Eso es una grosería Dime tú si eso no es una grosería Óyeme Anios, señor chingús ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidas a un nuevo video de Chisme Coreano Con mi Shiro de Shiro no Yume ¿Qué creen? Mi comadre, si él ya regresó Mi comadre, Turra Mayor Ha hecho su regreso al mundo de la música No sé si decir que es K-Pop Que no es K-Pop Porque ya ven que mi comadre está en otro nivel Esa señora es otro pedo Eso sí, dura muy poquito Pero en este video vamos a estar hablando Acerca de esta nueva canción de Ciel Porque a pesar de que dura muy poquito la canción Y que a mucha gente No es algo que se esperaba de mi comadre Ha gustado mucho la canción También vamos a estar hablando Acerca de todo el escándalo de mi comadre Woojin Porque la agencia ya dio un comunicado Ya todo esto se está llevando de manera oficial Lo cual nos permite poder hablar ya un poquito más libres Comadres También vamos a hablar acerca De una desagradable noticia Dentro del mundo de los dramas Dentro del mundo del Hallyu Porque una famosa actriz Ha fallecido Comadres, se despidió de este mundo Todo esto sucedió demasiado rápido Así que comadres Si ustedes se quieren enterar de toda la chisma Quédense conmigo en este video No sin antes suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en mis redes sociales Les voy a dejar los links Aquí abajo en la caja de descripción Comadres Y oigan hermanas Si les sale algún anuncio No sean culeras Veanlo completo Porque así me ayudan A que yo les pueda seguir grabando Más videos de chisme coreano Hermanas Y empecemos con una noticia Bastante alegre Bastante poderosa Y es que mi comadre Si él, mi comadre Chelin Ha regresado Con un nuevo cumbión Un cumbión Que nos ha estado anunciando Desde hace 15 días Y que yo a través de Twitter En varios en vivos Les dije que no me emocionaba Porque los previews Los teasers Los adelantitos Que nos dio a través de Instagram Pues no terminaban de gustarme Entonces yo les dije Comadres Yo me voy a esperar A que salga la canción completa Para que yo les pueda dar una opinión Yo no puedo hablar A lo estúpido Hermanas Pero jamás me imaginé Que la canción completa Iban a ser otros 20 segundos Más del teaser La canción dura nada La canción está Súper cortita Oye comadre Ciel Esto no se hace Esto no se hace Comadre Ciel Es una grosería Yo apenas estaba Encendiendo los motores Para ponerme a perrear Con tu cumbión Y se terminó Ay no 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 Hermana Me sentí yo que burla Este regreso de Ciel Que básicamente Es una introducción A su próximo lanzamiento Lo que ha dicho Ciel A través de tus redes sociales Es que actualmente Está trabajando En un álbum completo Y que esta canción Que acaba de lanzar Va a ser parte De la intro Para presentar Su próximo trabajo Discográfico Su próximo álbum Entonces es lógico Que esta canción Pues dure poquito No dura muchísimo Y hermanas Eso sí En esta canción Mi comadre Ciel Nos da una letra Un rap Poderosísimo Está en una combinación Con inglés y coreano Mayormente inglés Y hermanas Hermanas Que bárbara Que bruta La letra De este rap Hace referencia A todo lo que es ella Como ha sido fiel A ella misma Hace referencia A su pasado Menciona 21 Hace referencia A que es una mujer Chingona poderosa Que en la vida Vas a poder ver A una asiática Como Ciel Ya que buscas la traducción Del rap Dices Claro Claro que todo eso Es mi comadre Claro que mi comadre Ciel Es un combo completo Es un Ay hermanas Es que estoy muy contento Porque al principio La verdad Les voy a ser super honesto Al principio No me gustó la canción Cuando la empecé a escuchar Y cuando escuché el rap Dije Ay Esto es mucho rap Y yo no soy mucho de rap Me gusta que haya rap En una canción Pero que sea cantado Que sea una combinación Pero hermanas Cuando mi comadre Avienta la peluca Y sale ese sonidito Dije Claro que si Pues dije Hermana Que bendición Tener a Ciel En nuestras vidas No merecemos A esta mujer No la merecemos Ay hermanas Y pasando yo Otro tema Me urgía Me comía la cola Por contarles este chisme Recordarán que El video anterior Que subí La semana pasada Les hablé acerca De todo el escándalo Que se armó Alrededor De las acusaciones Que hicieron A un ex integrante De Strike Kids Pero ahora si Agarren su calzón Porque se les va a caer Resulta que durante La semana pasada Woojin Ex integrante De Strike Kids Que dejó el grupo Desde el año 2019 Pues fue involucrado En una controversia Donde una usuaria De Twitter Empezó a acusarlo Que supuestamente Este idol Había tenido Comportamientos Bastante fuera de lugar Y comportamientos Bastante Abusivos En contra De esta persona Y de su amigo Cuando estaban En un club nocturno Allá en Corea del Sur Eso ustedes Ya lo saben Comadre Toda esta parte Inicial del chisme Ya lo saben Porque se los conté En ese video Y si no Aquí en la caja De descripción Les voy a dejar Pero ahora resulta Que ha habido Actualizaciones Acerca de este tema Ya salió La agencia De Woojin A decir ¿Saben qué? Vamos a tomar Acciones legales Porque aquí están Todas las pruebas De que nuestro idol En ningún momento Hizo nada de esto De lo que se le está Acusando Obviamente Todo esto Ha desatado Una serie De críticas De opiniones Dentro de los internautas No solamente De Latinoamérica De occidente Sino también Internautas coreanos Lo que dijo La agencia De Woojin Es que su idol Es inocente Para empezar Es inocente De todas las acusaciones Que le están haciendo A través de Twitter Y para eso Se encargó De demostrarlo Utilizando pruebas Que mostró En una entrevista Que le dio A un medio De comunicación Allá en Corea Ah Porque comadres La agencia Luego de que Todo esto Se hiciera Tendencia En Twitter Salió a dar Un comunicado En el que Ellos dijeron Que pues No iban A estar Haciendo más Grande este pedo A través de las redes Sociales Sino que van a tomar Acciones legales Para demostrar Para demostrar Que todo lo que Todo lo que Se estaba Diciendo De Woojin Era falso Y para encontrar A la persona Que se encargó De iniciar Con todo este rumor Pues resulta Que les digo Que la agencia De Woojin Que se llama 10X Entertainment Anunció Que tomaría Acciones legales También Comadres Recordarán Que luego De que La agencia De Woojin Saliera A dar Un comunicado Y que Este idol También Diera un comunicado A través De sus redes Sociales Pues los fans Los internautas No se quedaron De manos cruzadas Y empezaron A investigar A la agencia Y lo que pasó Es que la semana Pasada Mientras todo esto Se desarrollaba En Twitter Varios internautas Empezaron a correr Rumores De que Esta agencia Era falsa De que la agencia No existía Que no había registro En Corea De la existencia De esta agencia Que las redes sociales De la agencia Se habían creado Durante los días En los que surgió Toda esta polémica En Twitter A lo que la agencia Dijo No señoras Nosotras No somos falsas Nosotros no somos Una agencia falsa O una agencia patito Y entonces Esta agencia Dio una entrevista A un medio De comunicación De allá de Corea Llamada Timbo Donde Ademas de defender A Woojin Mostrando pruebas También mostraron Documentos Que avalan La existencia De esta agencia Que si Es una agencia nueva Que se creó Hace un par de meses Atrás Y que luego De haberse creado Durante el mes De julio Agosto Firmaron inmediatamente Un contrato Con Woojin Para representarlo Pero Woojin No quería Que todo esto Se hiciera público Hasta el mes De octubre Que durante el mes De octubre Woojin Y la agencia Iban a anunciar De manera oficial Que el había firmado Un contrato Con esta agencia ¿Por qué hasta el mes De octubre? Pues aparentemente Porque hasta el mes De octubre Estaban planeadas Todas las actividades De Woojin Para su regreso En solitario Y para el mes De octubre Se supone Que los preparativos Del próximo lanzamiento De Woojin Ya iban a estar Bastante adelantados Por lo cual Iban a poder hacer Pública La relación de trabajo Que tenía Esta nueva agencia Con Woojin Mostró documentos Oficiales A este medio De comunicación Como por ejemplo La licencia De registro Como una empresa De entretenimiento En Corea Un documento Que avala El registro De esta agencia Y que además También avala A esta empresa Como contribuyente De impuestos Allá en Corea del Sur Por lo cual Quiere decir Que la agencia Pues hermanas Si existe También revelaron Información Acerca De la inocencia De Woojin De todo esto Que se le ha estado Acusando a través De las redes sociales Que hasta el momento Todas estas acusaciones También cabe aclarar Comadres Que surgieron Únicamente en Twitter La agencia De Woojin Reveló a través De este medio De comunicación Que la fotografía Que estaba siendo usada Para supuestamente Comprobar Que Woojin Si había cometido Todas estas acciones Es una fotografía Falsa Comadres Que esa fotografía No pertenece Ni a Woojin Ni tampoco A la persona Que supuestamente Había denunciado Todo esto A través de Twitter Lo que dijo La agencia Es que esta fotografía Pertenece A otra persona Fue tomada De las redes sociales De esa persona Para ser utilizada En estas acusaciones A través de Twitter Que la agencia Contactó A la persona Dueña original De este post Post Que después Fue comprobado Por medios de comunicación Y por internautas Coreanos Que efectivamente Pertenece A otra persona Y que aún Está disponible Dentro De Instagram Y que esta publicación Se hizo por allá De finales Del mes de agosto La agencia Reveló Que contactó A la persona Dueña De esta fotografía Recordemos Que esta fotografía Era la supuesta prueba Que las víctimas Habían mostrado A través de Twitter Y que los fans Empezaron a relacionar Con varias otras Publicaciones Entonces Se supone Que esta fotografía Que era la prueba Se había tomado Tres meses atrás Antes de que se revelara Todo esto Es decir Por allá de finales Del mes de abril Pues resulta Que no comadres Que la fotografía Fue tomada Por allá de finales De agosto Lo cual ya no cuadra Dentro de las fechas En las que supuestamente Sucedió Toda esta situación Por otro lado También recordarán Que había una selfie De Woojin Que estaba siendo Utilizada Por los internautas Como supuesta prueba De la ropa Que había utilizado Woojin Cuando fue Al supuesto lugar Donde había sucedido Todo esto La agencia dijo Que esta selfie Que se había tomado Woojin Se la tomó Durante el mes de marzo Que esa fotografía Que esa selfie Que estaban utilizando Los internautas No había sido reciente Que la fotografía Se tomó por allá De mediados Del mes de marzo Y para ello Presentaron Capturas de pantalla Del teléfono De Woojin Mostrando El carrete Con las fechas A las que correspondía Esa selfie La agencia También mostró Otra prueba Acerca de la inocencia De Woojin Porque se supone Que lo que había revelado La víctima A través de Twitter Es que todo esto Había sucedido El día 29 de abril Pues resulta Que la agencia Mostró Una fotografía De Woojin Tomada El día 29 de abril En su casa Y es una fotografía Del estuche De sus airpods De sus audífonos De su teléfono celular Y entonces Pues esto ya no cuadra Dentro de las fechas O según lo que Había narrado En la línea del tiempo Esta persona A través de Twitter Por otro lado Comadres Esto no termina aquí Porque a pesar De que la agencia Ya salió A revelar detalles Y a revelar pruebas Acerca de la supuesta Inocencia De su idol Pues los internautas Decidieron No creerle Siguen todavía No creyéndole A la agencia Ahora también Ha habido muchos rumores Dentro del mismo Fandom Dentro de los mismos Internautas Que no es la primera vez Que Woojin Se ve involucrado En una situación En la que se expone Su carácter O se expone Su comportamiento Porque según Los fans del grupo Al que anteriormente Pertenecía Durante la convivencia Con otros integrantes De su mismo grupo Notaron que tenía Ciertas actitudes No correctas No agradables A la vista De los fans Mientras todo esto Sucedía Por allá en Twitter Surgió La supuesta Fotografía De El pack Pues hermanas Para empezar Es un rumor Porque no se ha confirmado Que sea el Su agencia No mencionó nada Acerca de esto Pero dentro de Twitter Se empezó A difundir esta imagen Lo cual les digo Comadres Eso si es delito O sea yo entiendo Que ustedes quieran Como de que Evidenciar este tipo De cosas Pero Recuerden Que el compartir Este tipo de fotografías Es delito Al menos aquí en México Si es delito Comadres Entonces Pues igual tengan cuidado Con todo lo que comparten A través de la internet Se empezó a correr El rumor Dentro de Twitter De que supuestamente La persona La víctima Que había empezado Con toda esta serie De acusaciones En Twitter Había dicho Que todo se trataba De algo falso Pues no era verdad Y que se disculpaba Con Woojin Y con su agencia Todo esto Les digo Es un rumor Hasta que Se confirme De manera oficial O hasta que La agencia De Woojin Pues dé Otro comunicado O nos informe Más acerca De lo que ha estado Sucediendo Ahora pues Únicamente queda ver Que es lo que va a pasar Comadres Porque pues ya Todo esto Se volvió una polémica Entre si es cierto O no es cierto Comadres Entonces pues miren Hay que ver Hay que ver En que termina Todo esto Tanto La persona Que empezó Con toda esta serie De acusaciones Hermanas Y pasando Noticias Menos Alegres A noticias Bastante tristes Dentro del mundo Del entretenimiento De Corea Pues el día 14 de septiembre Se informó Allá en Corea del Sur Que la salud De la actriz Oh In-hei Se encontraba En peligro Comadres Así como lo oyen Y el día de hoy Se anunció Que desafortunadamente Esta actriz Partió de este mundo Ya no se encuentra Entre nosotros Que desafortunadamente No logró Sobrevivir A la batalla Todo esto Fue demasiado rápido Y lo que se ha informado A través De los medios De comunicación De allá de Corea A través de la policía De Corea Es que fue Un amigo muy cercano A la actriz El que llamó A la policía De Corea Y a los números De emergencia Para notificar Que la actriz No contestaba A sus llamadas Por lo cual Los servicios de emergencia Y los bomberos De Corea del Sur Inmediatamente Respondieron A la solicitud De este amigo De la actriz Y se dirigieron Al departamento De esta actriz Donde desafortunadamente La encontraron Inconsciente Y sin signos vitales Inmediatamente Según lo que informaron Los bomberos Fue llevada A un hospital Según los primeros informes Dados a conocer Por los bomberos Y por la policía De Corea A los medios De comunicación De ese país Es que aparentemente Todo esto Había sido ocasionado Porque la actriz Había intentado Terminar con su vida Comadres Más tarde La policía Volvió a dar Información A los medios De comunicación Esta vez Era información Respaldada Por los médicos Y dieron a conocer Que la actriz Había sufrido De un paro cardíaco Mientras estaba En su casa Por lo cual Provocó Que ella quedara Inconsciente También En este comunicado La policía Y los médicos Informaron Que el pulso Y la respiración De la actriz Ya habían vuelto Pero Que desafortunadamente Ella aún Seguía inconsciente Y que lo primordial Era que recobrara La conciencia Para poder estabilizarla Lamentablemente Se informó Que esta actriz Ya no pudo recuperarse Que no Recuperó la conciencia Y lamentablemente Perdió la batalla Comadres La policía De Corea Informó El día 15 de septiembre En fecha De Corea del Sur Que la actriz O In Hei De 34 años Había fallecido En el hospital Tras no poder Recuperar la conciencia La causa oficial Del fallecimiento Fue un paro cardíaco También se informó A través del hospital Que el cortejo De honores fúnebres Será el día 16 de septiembre En fecha de Corea Pero que va a ser Una ceremonia privada Donde únicamente Van a poder asistir Los familiares Y amigos Muy cercanos A esta actriz Pues hermanas Desde aquí Desde Donde estamos Le mandamos Muchísima muy buena vibra A su familia Lamentamos esta pérdida Y pues hermanas Siempre les digo Que este tipo de noticias Son bastante difíciles Por otro lado Comadres Tienen que saber Que Oh Ingei de 34 años Fue una actriz coreana Mayormente conocida Por sus trabajos En el cine De ese país Debutó en el cine coreano En el año 2010 En la película Sign of Family Y en los dramas Participó en el año 2012 En The Horse Doctor Y Return Home Siendo sus únicos trabajos Para los dramas Desde el año 2012 Su último trabajo En el cine Fue en el año 2014 En la película De plan Y desde entonces Su carrera como actriz Se encontraba En un periodo De inactividad Y pues bueno Comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Yo sé que fueron Noticias bien cortitas Fueron 2-3 noticias Comadres Pero Pues miren Era justo y necesario Un nuevo video Con chisme No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Comadres Es súper importante También compartan El video Reproduzcanlo Varias veces Comadres No sean malvadas Por favor Recuerden que esto Fue chisme coreano Yo soy Shiro De Shiro No Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye